Autoridades mexicanas detuvieron a Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fundador del temido cártel Jalisco Nueva Generación. Analistas en temas de seguridad coinciden en que la recaptura de la esposa del Mencho, quien ya había sido detenida en 2018 y posteriormente liberada, representa un duro golpe para el narcotraficante, cuyos hijos Rubén y Jessica están detenidos en Estados Unidos. Rosalinda González es acusada de ser operadora financiera del poderoso cártel.